¿Qué es la liberación de los presos políticos de Aquila, Michoacán? Cuestiones que en el país han venido dando, ahí pues está la situación del narcotráfico, está la situación de la extracción de minerales, con lo que es la minera, está también la parte de la falta de respeto hacia sus autoridades comunales, todo eso pues da un panorama muy complejo. ¿Qué es la liberación de los presos políticos de Aquila? La policía judicial del estado, por parte de los criminales fueron asesinados cuatro personas y desaparecidos tres, que exigimos el esclarecimiento de estas muertes y desapariciones. Nosotros sentimos que el trasfondo del asunto tiene que ver con la minera que existe en la comunidad, ellos al parecer en este contexto de las reformas estructurales están tratando de beneficiar a las empresas internacionales en detrimento del patrimonio de los recursos naturales y de las familias de las comunidades indígenas. Entonces sí nosotros creemos que aquí el medio del asunto está en la preparación de los recursos naturales. Las principales demandas por las que estamos aquí es la libertad de todos los presos políticos de Aquila y del país. También exigimos el esclarecimiento de las desapariciones forzadas de varios de nuestros compañeros comuneros y el asesinato de algunos por parte del crimen organizado. Y queremos que no exista un trato diferenciado respecto a las autodefensas que están en Michoacán, porque si bien nosotros estamos exigiendo que se respete nuestro derecho a la autonomía y el respeto a los pueblos originarios, nuestro movimiento también fue legítimo porque estábamos siendo asolados por el crimen organizado y en Michoacán existía un estado fallido en el cual el gobierno no hacía nada por proteger a la ciudadanía. ¡Gracias!